¿Yo soy un talentoso escritor? ¡No! ¡Eres un atrevido! ¡Pero me encanta! ¡Un abusivo! ¡Que siempre se aprovecha de Patricia! ¡Pero me conviene! ¿Y tú por qué estás defendiendo a Patricia, eh? ¡Es su amante! ¡Señorita! ¡Ese cazón es el peor de los mentirosos! ¡Ay, pero yo... Querétaro lastimado... ¡Pero! ¡Bueno, ya, ya, ya! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A callar todo! ¡Yo soy un amante sinvergüenza! ¡Venga a divertirse! ¡Y no se pierda esta buena comedia! ¡Ya! ¡A sus lugares! ¡Ya voy a empezar! ¡Ya voy a empezar! ¿Por qué siempre me manda a mí ni que fuera la sirvienta? ¡Siempre tengo que tirar la basura! ¡Bazón! ¿Qué haces acá? ¿Te vengo a invitar a ver? ¿Es un amante sinvergüenza? ¡No! ¡Sinvergüenza sos vos! ¡Ah! ¡Ahí está la basura! ¡Ah! 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 ¡Ah!